Hola a todos, bienvenidos a otro nuevo video Hoy les voy a enseñar unas skins que valen un total de 0 robux La verdad me gustaron bastante Y bueno, la mayoría de los objetos que voy a utilizar a continuación Los podrán conseguir o en la tienda del catálogo de avatares O incluso en algunos eventos Pero bueno, sin nada más que decir, empezamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!